Y a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida Y a partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte Y a partir de mañana empezaré a volver de mi viaje y mi ida Y a partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte Y a partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana Es decir que mañana empezaré a rodar por mejores caminos Y el tabaco mejor y también porque no las mejores manzanas La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor del olvino Y hasta el día de hoy todo lo cuido que soy y aprendí de Quijote Y he podido luchar y hasta veces ganar sin perder el bigote Y ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Y aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana Y a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte Y a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida Y a partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte Que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más ondas heridas Y a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi vida Y dejar de ser soñador para ser un sujeto más serio Todo el mundo mañana me podría decir se agotaron tus días Y te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio Y hasta el día de hoy solo fui lo que soy y aprendí de Quijote Y he podido luchar y hasta veces ganar sin perder el bigote Y ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Y aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana Cada golpe de suerte empezaré a medir a partir de mañana De mi vida de ida empezaré a volver a partir de mañana La mitad de mi muerte empezaré a morir a partir de mañana La mitad de mi vida empezaré a vivir a partir de mañana